Muy bien chicos Bien Bien la mirada del techo, perfecto Bien, sigo, sigo Bien Bien, seguimos, seguimos Bien, fuerte Fuerte, fuerte Fuerte, buenísima Bien fuerte, fuerte Dale, eh Venga fuerte, fuerte Bien, seguimos Bien, fuerte Bien, buenísimo, buenísimo Bien, pareja, va, va, vamos, yo fuerte Bien, buenísima, buenísima Buenas, buenas, buenísimo, bien Venga, bajo, 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 bajo Venga, bien Bien, venga, fuerte, 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 bien, genial Buenísimo, muy bien, Bea, muy bien Muy bien, sigo, tremendo Bien, buenísima, buenísima Bien, Rodri, bien, bien, tremendo, tremendo Bien la cabeza, no lo muevas, no muevas la cabeza Perfecto, bien, sigo, sigo Bea tal cual, síguelo, síguelo Va, 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 gas Gas, pareja, gas, gas, gas máximo Bien, buenísimo, eso fuerte Bien, de mejor forma Venga, sigue, sigue Fuerte, va, vamos, seguimos, seguimos Va, fuerte, bien Eso es, venga, tanto le dices lo que Rodrigo como siempre ando por saco Bien, remite el suelo, remite el suelo Rodri, remite el suelo Vamos, va, buenísima, qué buena, qué buena esa Va, sigue, síguelo, síguelo, va Bien, 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 dale, dale gas Dale gas, dale gas, buenísima Fuerte, fuerte, bien, Bea, bien, fuerte Síguelo, 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 síguelo ¿Os ha pasado alguna vez en el gimnasio que si encontráis al típico chuletilla prepotente Que no quita las pesas, que no da las gracias Y que luego se acerca a cualquier chica Y es el tío más amable del mundo? ¿Os ha pasado? Pues sí, sí A mí, a mí hoy me ha pasado Me ha pasado, pero bueno No pasa nada Tiene que haber tontos en todas partes No pasa nada No pasa nada Mañana, 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 mañana Os me, otro, avísadme de más la persona ¿Qué pasa? ¿Cómo lo llevas, tío? ¿Te apañas? Ya. César, César, ¿cómo de harto estás de nosotros? Siempre llevamos... Bueno, para vernos en directo tenéis que deslizar desde aquí. ¡Vamos a comer! Hace el gal, ¿no? Está el tatu en directo, el tatu en directo, en el aire. Vale, pues... ¿Así? ¿Te gusta? Esa posición... Seguimos en directo. Seguimos en directo aquí abajo, abajo. Está muy bien. Gracias. 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 Gracias.